¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, en esta ocasión estoy vendiendo una chaqueta Sims, marca Sims, modelo Xtreme, tiene un bolsillo frontal con el logo ahí encima, con un cierre, tiene bolsillos interiores a ambos lados, por dentro es naranja, por fuera es Dark Gun Metal, afuera además tiene dos bolsillos con cierre, por eso es que guardan algunas cosas, no quieren que se les caiga en el río, y una chaqueta de material sintético, es de Primaloft Silver, lo que hace que retenga el calor o su capacidad calórica, aunque esté mojada hasta en un 85%, trae un gorro que es removible, más adelante les voy a mostrar cómo se saca, lo voy a cerrar para que vean cómo queda con el gorro, además el gorro tiene a ambos lados lugares donde uno puede tirar para que la cara se achique o se alargue en el fondo para ajustar el orificio del gorro, y también tiene acá atrás un lugar donde ajustarla por si andamos con lentes o si andamos sin joque para que no se nos venga el gorro encima de los lentos, encima de los ojos, los cierros son IKK, de excelente calidad, además el Primaloft está destruido inteligentemente, tiene velcro en ambos puños para hacer ajustes, la parca tiene un material DWDR, representa el agua, pero no es contra agua, por lo tanto si la lluvia es muy fuerte se les va a pasar en una tarjeta talla M, por dentro es naranja, por fuera es gunmetal, les voy a mostrar una choreza así, como les explicaba, el Primaloft está destruido inteligentemente y en ambas mangas, la parte, digamos los últimos tres cuartos, tiene casi nada de relleno, por lo tanto es que estamos devolviendo un pez al agua y metemos la punta de la manga o parte del brazo en el agua, esa parte se va a secar rápidamente, no nos va a producir frío, está pensada por pescadores, para pescadores, lo otro que en la parte central y frontal tiene una mayor cantidad de Primaloft concentrada, tiene un poco menos en los brazos, eso hace que sea bastante simpática en el sentido de que tiene mucha movilidad, ahora les voy a mostrar cómo sacar el gorro, el gorro se pone con un cierre, es básicamente un gorro para el frío, cuando se saca el gorro la barca tiene unos velcros que hace que apenas no se nota que es con gorro o sin gorro, y cuando se pone el gorro también pareciera que el gorro fuera naturalmente de la barca, en el cuello tiene microfreeze para dar una sensación cómoda alrededor del cuello, incluso en la parte superior del cierre también tiene microfreeze para que no nos pille, aquí estoy haciendo el ajuste para hacer desaparecer, no se ve ni el cierre ni nada, si es que está sin el gorro, queda impecable, en esta parte central les digo, por dentro es naranja y tiene mayor concentración también de Primaloft en la espalda, como les decía los brazos menos, ahí está impecable, no sé si mencioné que los cierres son IKK, el color externo espabonado oscuro, ¿qué más les puedo mencionar? bueno está impecable, a ver si les puedo mostrar los puños para que se hagan una idea de que efectivamente está impecable, normalmente en las parcas se nota el tiro en el puño, si está usada o no, en este caso está como nueva, como les comento la compré de calentín y no la he usado y necesito comprar otras cosas, por lo tanto si no la he usado para que lo voy a tener en el closet juntando polvo, la estoy vendiendo en 150 mil pesos, en Estados Unidos se dejó fabricar pero costaba 250 dólares, creo que en Flyshop la vendían en 220 mil pesos, yo mido 1 metro 70 para que vean ahí como me queda la manga y como me queda la parca, también peso 66 kilos, y si están interesados háganmelo saber, me pueden dedicar en Facebook, en Twitter, en Instagram o dejar un comentario acá abajo, si conocen a alguien más se lo hacen saber, ese es el valor original, eso es, espero que este video les haya gustado y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.